Estamos de acuerdo que esto no debería de existir, me refiero a esta bandera ni tampoco este intento de algo tan comparado como una especie de movimiento, map, minor attracted person, personas que se sienten atraídas hacia menores, estamos hablando de niños, gente que se siente atraída sexualmente hacia niños, si tú eres una niña o niño se trata de un conjunto de personas que están enfermas y que intentan tocarte en tus partes íntimas, es decir tu pene, vagina, ano, tus pechos o que ellos intentarán que tú les toques en esas zonas, si eso pasa debes denunciarlos ya que no está bien, a los niños les hace falta no solamente el concepto de sexo en algunos casos, creo firmemente que un niño puede entenderlo a la perfección, sin embargo es muy diferente entender el concepto que tener o sentir el deseo, por eso entre los niños no tienen tal deseo, e incluso no se permite que los adolescentes ya que tanto legalmente en diferentes países no debería de ser, ya que sus cuerpos aún no están completamente desarrollados y aún estándolo si son menores de edad simplemente no dejan de serlo, al final de cuentas el acto sexual debe ser un asunto entre dos adultos, si incluso un niño lo tuviese no es suficiente razón para que un adulto lo esté tocando, legalices que incluyen jóvenes de 16 años o dependiendo de la zona podría no haber tantas repercusiones y esto quiero aclarar que en el caso de que el joven o la joven desee estar con alguien mayor y no al revés, que el deseo nazca precisamente de la persona mayor y así forzar a alguien, aún así los pedófilos y pederastas buscan a adolescentes y niños hasta incluso bebés y eso está mal ya que los dañan y además cuando crecen son desechados como un objeto, por favor no permitamos esto, hemos llegado a un punto muy grave en el que en la actualidad y ojalá y no, monstruos como estos quieren salir a las calles a defender supuestos derechos y esta idea como si fuera una orientación sexual en la que adultos abusan de niños está mal, no es como dos adultos que se permiten la atracción y el contacto sexual donde puede haber hasta más de dos o tres incluso personas involucradas, siempre y cuando todo esto sea su consentimiento, en fin, vamos a comenzar de una vez con este vídeo Estras bitito bariches, pero que tengo en tres, bien, este probablemente sea uno de los más difíciles vídeos que haré al respecto, de una reflexión social sobre una situación que me tiene un poco, tal vez abrumada y que vaya, esto de una información que llega a ser aterradora a pesar del título es una de las reflexiones sociales tal vez más fuertes que haré al respecto Bueno, ya si me llevo a ser una youtuber un poco más grande, seguramente retomaré el tema porque es necesario que se sepa lo abrumador que puede llegar y terrible que puede llegar a ser la humanidad Es un tema muy delicado este, así que trataré de ser lo más directa posible Hace tiempo había encontrado en Facebook una publicación sobre una chica que realizaba trabajos de criminalística y encontró a uno que otro niño fallecido que contaba con unas marcas específicas y que solicitó información en la red al respecto Hay niveles de los crímenes que llegan a ser incluso indescriptibles y es aquí donde la realidad supera por mucho la ficción Cualquiera pensaría que lo peor que puede haber en este mundo es un niño que ha sido raptado o que ha sido abusado sexualmente o las dos cosas pero de verdad hay cosas mucho peores Estos niños que han sido hallados muertos han sido más que sodomizados a tal extremo que llegan a presentar justamente estas características Los ojos de panda Cuando son sumamente violentados en un momento de estrés y adrenalina máximos en donde están muy asustados y también son golpeados y por supuesto abusados Aparece en ellos la siguiente marca que se le considera ojo de panda en donde alrededor de sus ojos se vuelve negro ya que toda una serie de vasos se rompen por la presión e incluso adentro de sus ojos, no solamente alrededor sino que adentro de sus ojos se vuelve oscuro, se vuelve negro y esta característica los pedófilos la conocen como ojos de panda Ahora la peor parte es que estos niños que son sodomizados que definitivamente no vuelven a aparecer porque los matan extraen de ellos algo conocido como adrenocromo y de eso utilizan una droga y esta droga parece ser que mucho más potente que cualquier otra droga y es sumamente adictiva ¿Pero qué es el adrenocromo? La existencia del adrenocromo está entre un mito y una realidad pero la forma de obtener esta droga implica toda una serie de actos atroces e inhumanos en donde no solamente se realiza a adultos sino que también se ha realizado en niños ya que esa es la preferencia tanto de los pedófilos como toda una serie de personas ligadas a estos crímenes y porque los niños no tienen las mismas situaciones químicas y orgánicas que un adulto además de toda una serie de toxinas después de toda una serie de testimonios, estudios y documentales es difícil afirmar que el adrenocromo sea algo como tal real pero para comprobar su veracidad de primera mano habría que estar dispuesto a obviamente pues torturar a un ser humano cosa que no se debe de hacer jamás te voy a contar un poco de los antecedentes de esto desde tiempos remotos ha existido la costumbre de un sacrificio o ritual satisfacer a los dioses por medio de ofrendas para así tener la ganancia de sus favores estos sacrificios iban desde semillas hasta sangre animal o humana según las diferentes culturas la vikinga por ejemplo entre más grande era la petición de los dioses el sacrificio debía ir acorde para una mayor seguridad del cumplimiento de esta sin embargo la sangre en particular siempre ha tenido un cierto carácter o cariz místico y religioso podría decirse que una órea sagrada difícil de ignorar considerado un camino directo de comunicación a divinidades y fuerzas más allá del plano territorial y conforme han ido evolucionando las religiones parece ser que la gente se dio cuenta que no bastaba con tener un cuenco de sangre tibia también se percataron de que era necesario que el sacrificio cumpliera con ciertos procedimientos para una mayor eficiencia de esta sangre por lo tanto cada sociedad conforme se iba desarrollando junto con este tipo de rituales también iban cambiando o mejorando los métodos de sacrificio al realizar esto entre más asustada y estresada estuviera la víctima más eficacia tenía la ceremonia por lo tanto los métodos de tortura e incluso el uso de ciertas drogas evolucionaron generación tras generación para poder nombrar este ingrediente secreto la adrenalina la adrenalina es una hormona secretada por glándulas suprarrenales que se transporta por el torrente sanguíneo a distintas partes del cuerpo dependiendo de donde sea más necesitada si se trata de un atleta por ejemplo la adrenalina funciona como disparador de energía y fuerza si se trata de una persona en peligro la adrenalina alerta los sentidos dilata las pupilas para una mejor revisión desencadena mecanismos de supervivencia ocultos en el cuerpo y eleva la presión sanguínea en caso de que sea necesario correr para huir al contrario si se está expuesto a una experiencia como paracaidismo relaciones sexuales o algún tipo de deporte extremo o situación límite la adrenalina actúa en el cerebro como una puerta abierta a cualquier estímulo hasta el más mínimo y hay una muy alta probabilidad de percepciones extrasensoriales al notar los efectos de la adrenalina en el ser humano esto se comportaba como toda una situación interesante al notar los efectos de la adrenalina en el ser humano porque por supuesto todos aquellos que realizaban estos sacrificios bebían la sangre empezaron los adictos al adrenocromo estamos hablando de sangre con adrenalina cuando las víctimas de los sacrificios eran sometidas a torturas físicas y mentales los oficiantes del ritual con la experiencia y las costumbres heredadas monitoreaban a la víctima para localizar el pico más alto de la adrenalina entonces la asesinaban ya que la sangre estaba totalmente contaminada por la hormona y así podían beberla y experimentar sus efectos actualmente para un consumo más puro es extraída directamente de las glándulas suprarrenales arriba de los riñones las arterias principales o la médula espinal una persona produce aproximadamente 10 cc de adrenocromo aunque ya son muy pocas las culturas que siguen llevando a cabo estos sacrificios humanos esta costumbre pasó a manos de cultos y sectas formados por miembros de élite social podríamos considerar una probabilidad hacia los illuminati ellos disfrazan estos sacrificios de eventos sociales exclusivos entonces existe toda una subcultura que afirma que el adrenocromo es real y lo más peligroso de esto es que parece ser que se puede conseguir en la deep web pero cabe considerarlo ya que digamos que es verdad tuvieron que torturar a un ser humano para que tú puedas conseguirlo por supuesto en la deep web debe de estar en precios desorbitantes y seguramente mucha gente puede caer en manos de estafadores parece ser que existen testimonios testimonios que directamente no pude encontrar pero sí afirmaciones en algunos textos al respecto estos afirman que sus efectos no tienen comparación alucinaciones, euforia, incremento de sentidos de la energía y de la fuerza esta droga va mucho más allá de cualquier viaje de ácido entonces la peor parte en últimas instancias se lo pueden llevar los niños en donde al sustraerle esto y ser usado como droga es la peor situación que pueda vivir un ser humano es decir niños y niñas secuestrados que encima de todo llegan a perder la vida de esa manera tan horrible y encima de todo después de muertos que les quiten la sangre y que los utilicen como droga es la peor situación que pueda haber y hay una palabra clave que utilizan ojos de panda encima hay un lenguaje que ellos utilizan en el que saben de lo que están hablando con esta clase de códigos por ejemplo ellos utilizan las palabras cheese pizza que significa que les gustan las niñitas y utilizan pepperoni pizza para decir que prefieren a los niños entonces es muy importante estar alerta de que si tienes hijos sobrinos niños menores cerca de ti cuidarlos y protegerlos para que no sean raptados o peor aún que lleguen a ser lastimados o fuertemente heridos por gente cercana a ellos en fin esta es la reflexión social que te he traído hoy es una situación terrible me cuesta trabajo incluso mencionarlo porque es feo muy perturbador y es muy serio hay gente terrible en este mundo y lo mejor que podemos hacer es informar y tomarse las medidas espero que te haya gustado los lunes es de reflexión social usualmente lunes martes y pues venga ya les veré ya sea la próxima semana o uno de estos lunes ya que de repente pasan cosas en la vida pero espero que te haya gustado este video te mando muy buenas vibras y te deseo una hermosa luna bye chau 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 Gracias por ver el video.